Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este video que llega a ser el video número 21 de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.03 en este video vamos a iniciar con el proceso para actualizar nuestra versión de Moodle pasar de la versión 3.03 que es la que nosotros veníamos trabajando a la versión 3.1 este es el video número 1 de esta actualización vamos a ver cuantos videos podemos generar lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los requisitos que debe tener nuestro servidor para poder utilizar esta versión de Moodle requiere php 5.4 mariadb 5.5.31 o en su caso MySQL en su versión 5.5.31 o Postgres en su versión 9.1 o MS SQL 2008 o en su caso Oracle en su versión 10.2 entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro servidor y ver si nuestro servidor cumple con estas especificaciones yo tengo acá mi servidor y esa configuración del servidor la voy a encontrar en esta opción en el bloque de administración en la carpeta administración del sitio en la opción de servidor acá me voy a ir a la opción de información php desde acá voy a poder observar qué características tiene mi servidor y si puedo actualizar a la versión 3.1 voy a minimizar o hacer más pequeña esta ventana a redimensionar más bien por acá tengo las características de Moodle más bien las características que debe tener el servidor para poder instalar Moodle requiero mínimamente php en su versión 5.4.4 en mi servidor yo tengo PHP en su versión 5.4.43 entonces en cuanto a PHP no tengo ningún problema puedo proceder pero vamos a ver cuál es la otra característica que debe tener mi servidor MySQL 5.5.31 es el gestor de base de datos que estoy utilizando en mi servidor voy a buscar esa configuración de MySQL acá la tengo la versión que estoy utilizando yo es la 5.5.45 por lo tanto tanto para PHP como MySQL no voy a tener ningún problema entonces el paso número 1 que era el de comprobar las características de nuestro servidor en mi caso ya se superó tanto PHP como MySQL están soportados por lo tanto podemos continuar bien como paso número 2 vamos a checar una como paso número 2 vamos a configurar la clave al actualizar esta configuración nos va a permitir a nosotros proteger nuestro sitio Moodle durante la instalación cuando el sitio Moodle está siendo actualizado como resultado de la actualización del núcleo de Moodle o de la instalación y actualización de algún plugin ningún mecanismo de autenticación y autorización es confiable cualquier visitante anónimo a su sitio podría potencialmente parar el proceso de actualización al navegar su navegador de internet hacia su página de administración del sitio esto puede verse como un riesgo de seguridad debido a que mucha información delicada o sensible como el entorno del servidor las versiones del plugin de plugins está disponible en las pantallas de actualización entonces para mejorar esta protección de nuestro sitio durante la fase de la actualización lo que tenemos que hacer es configurar nuestro archivo config.php ese archivo config.php nosotros podemos acceder a él desde nuestro cliente FTP de la siguiente manera accedo aquí a a a mi servidor mediante la cuenta FTP accedo a la carpeta Moodle que es donde tengo mi mi plataforma dentro tengo una carpeta llamada Moodle accedo también a ella y acá tengo el archivo en cuestión el archivo config.php al que vamos a configurarle la clave al actualizar desde acá podría yo abrirlo y editar esa información pero en esta ocasión vamos a hacerlo también desde el panel de archivos que nos ofrece ese panel nuestro proveedor de hosting en mi caso estoy trabajando con Goodaddy y acá tengo mi panel mi cpanel para trabajar dentro de ellos voy a acceder a administrador de archivos y voy a acceder directamente al directorio home para trabajar desde la raíz de mi servidor una vez entrando a la raíz de mi servidor voy a entrar a la carpeta www para observar lo mismo que yo veía desde mi cliente ftp acá tengo mi cliente ftp y los archivos que veo acá son los mismos que tengo por acá entonces son las dos formas como nosotros podemos acceder a nuestro administrador de archivos dentro de acá tengo la carpeta Moodle 303 acá la tengo y dentro la subcarpeta de Moodle accedo a la subcarpeta de Moodle y voy a editar el archivo de config.php para colocar la clave al actualizar voy a darle voy a seleccionar este archivo y voy a darle clic aquí a donde dice editar me va a abrir una nueva ventana en la que yo puedo realizar cualquier configuración de mi archivo lo que voy a hacer en estos momentos es colocar la siguiente línea de código abajo de del cfg admin voy a colocar esta esta clave se recomienda que esa clave no sea la clave del administrador entonces vamos a utilizar otra otra clave para esta práctica vamos a utilizar la clave de cbeta 131 es el plantel donde yo laboro y esa va a ser la clave que voy a utilizar para para la clave al actualizar una vez una vez que yo haya hecho esto voy a guardar cambios y cierro este panel muy bien ese fue el paso número dos el siguiente paso el paso c consiste en respaldar nuestra carpeta de moodle voy a subir un nivel más arriba para observar la carpeta esta carpeta es la que yo debo respaldar entonces lo voy a hacer generando una copia de esa carpeta voy a darle clic acá a copy y aquí mismo voy a generar esa copia voy a darle clic al botón de copy files para que se guarde dentro de public html diagonal model 303 diagonal model ok acá me manda un error ya que tengo el mismo nombre entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a darle clic otra vez aquí en copiar o más bien voy a generar una carpeta y acá voy a poner el nombre de respaldo respaldo model y voy a crear la nueva carpeta ahora sí selecciono la carpeta Moodle que es acá donde tengo toda mi plataforma copio y voy a indicar que quiero que se pegue en respaldo Moodle que es la carpeta que yo acabo de generar voy a darle copiar archivos voy a acceder a la carpeta respaldo Moodle y bueno ahí tengo los archivos que yo acabo de copiar voy a volver a cargar para observar los demás archivos ahí están ahora sí ya se copiaron los demás archivos voy a inicio acá en www en Moodle 303 acá tengo mi respaldo Moodle esta es una copia exacta de lo que tengo en mi plataforma con Moodle ese es el paso número 2 respaldar la carpeta Moodle es lo que yo acabo de hacer acá están todos los archivos de mi carpeta Moodle vamos al siguiente paso como siguiente paso vamos a respaldar la carpeta Moodle data que contiene todos los archivos subidos a la plataforma de Moodle para acceder a la carpeta Moodle data tengo que irme al inicio y acá tengo esa carpeta voy a hacer lo mismo que hice con la carpeta de Moodle voy a generar en primer lugar una carpeta que se llame respaldo Moodle data lo voy a generar directamente acá dentro de el home o el inicio y dentro de respaldo model data voy a copiar la carpeta model data copiar lo voy a copiar dentro de raíz respaldo model data copiar los archivos entro a la carpeta aquí está la carpeta model data y aquí tengo los archivos que se están copiando vuelvo a cargar están los archivos estas son las carpetas las mismas que yo puedo observar dentro de model data ese fue el paso número 4 el inciso de respaldar el model data el siguiente paso el paso e es respaldar la base de datos para este para esta configuración yo tengo que regresarme nuevamente a mi c panel dentro de mi c panel acceder a php my admin en php my admin voy a buscar la base de datos donde yo genere mi plataforma bien del lado izquierdo puedo observar mis bases de datos la base de datos que yo estoy utilizando en este curso o en esta plataforma es la de 22 Moodle 220416 voy a abrir esa base de datos acá tengo todas las tablas que conforman mi base de datos bien lo que voy a hacer ahora es exportar esta base de datos dando clic aquí a este botón que dice exportar el método de exportación va a ser el rápido y el formato va a ser el formato SQL acá se está exportando mi base de datos una vez que se exporte la voy a abrir y voy a observar su interior para ver cuántas tablas tenemos este es el paso número 5 en estos momentos estamos respaldando la base de datos de nuestra plataforma Moodle bien terminó de exportarse la base de datos mi tabla ya la tengo acá voy a abrirla acá tengo mi tabla aquí tengo mi archivo la base de datos es Moodle 220416 y aquí tengo todas las tablas que yo estuve generando toda la información que yo configure está dentro de esta tabla bueno entonces este fue el paso número 5 en el cual nosotros estuvimos respaldando nuestra base de datos vamos a continuar con este proceso de actualización de la versión 3.03 a la versión 3.1 lo siguiente que tenemos que hacer es colocar nuestro sitio en modo mantenimiento nuestra plataforma en esos momentos se ve de esta manera está completamente funcional pero lo que tenemos que hacer durante el proceso de actualización es colocar nuestro sitio web o nuestra plataforma en modo mantenimiento lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a ir en primer lugar administración del sitio servidor y acá vamos a seleccionar modo de mantenimiento y vamos a habilitar este modo de mantenimiento y aquí podemos colocar un mensaje disculpe las molestias nos encontramos actualizando nuestra plataforma de la versión 3.03 3.03 a moodle 3.1 vuelva pronto o regrese pronto este es el mensaje que los usuarios que accedan a la plataforma van a ver voy a guardar cambios cambios actualizados si yo cierro sesión acá vemos el mensaje alguien cuando accede a nuestra plataforma va a observar ese mensaje ahí está el mensaje el sitio está bajo mantenimiento ahí actualmente no está disponible ahí este es el mensaje que nosotros configuramos perfecto bueno de momento sería todo en este video en el siguiente video vamos a continuar con este proceso de actualización como resumen solamente quiero comentarles que hicimos en este video 1 2 3 4 5 6 6 pasos el primer paso fue chequear si nuestro servidor soporta la nueva versión de Moodle 3.1 ya vimos que si el segundo paso fue configurar la clave al actualizar para que no haya detalles 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 en cuanto al acceso inoportuno de algunos usuarios el tercer paso fue respaldar la carpeta de Moodle el cuarto paso fue respaldar la carpeta Moodle Data que contiene todos los archivos que nosotros hemos trabajado en Moodle el siguiente paso fue respaldar la base de datos que la hicimos desde php my admin y el último paso de esta parte uno fue colocar nuestro sitio con nuestra plataforma en modo mantenimiento por eso es que tenemos esta apariencia y por eso es que ustedes no van a poder acceder a la plataforma hasta que nosotros terminemos este proceso de actualización de momento sería todo en el siguiente video vamos a continuar con este proceso te espero